El viejón se va a remangar con la de Miami Vice Pásenle un micrófono más ¿Y qué? ¿Y el tequila poniendo? ¿A quién le dieron tequila? ¿Usted fue? ¿Por qué lo tira, pues? ¡Salud, salud! Mientras sigan bailando y la gente sigue aquí vamos a seguir tocando nosotros Y mientras sigan pisteando, muy importante, carnal Nosotros no tenemos negocio El único compromiso que tenemos es saber si mañana vamos a asignar huevito o chorizo o choricito, no sabemos Ese es el único compromiso que tenemos Pero ahorita de aquí para el Real ¿Sabes cuál es el único pedo que yo tengo ahorita? La preocupación Yo no he cenado, güey ¿Cómo te caerían dos taquitos de tres titas? El patrón me dice que Hedgaro No puede que nos haremos el coronavirus Ahorita le vamos a cantar Va a cantar Un Bigón Y de nosotros ahorita echamos el carrer Soyos viejos Ahorita lo vamos a echar Después de esta Mi compa, ¿Cómo se llama el viejo? Presente, equí con la gente No, equí, se consiga mi compadre de la nueva cuadra viejo un poquito lo tira verga le doy tequila a este bate y lo tira ahi esta pues y dice eso eso el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo va a ser el zorro el viejo vemos tolo que sobran va a salir adelante va a ser muy bajando ya ni yo aquí en casa lo se nos dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!